¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Piense Peroculto. Mi gente, me pidieron que les hiciera otro video de dominación para su pareja o para quien tú quieras. Puede ser para tu jefe, puede ser para un hijo tuyo, para que haga caso en la familia, ¿ok? Puede ser para tu hermano, puede ser para tu esposo, tu pareja, ¿ok? Este se puede hacer para hombre, mujer, no pasa nada, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer el día que sea, en el momento que estés listo o lista lo puedes hacer, ¿ok? Este ritual es fuerte, por eso también tienes que saber exactamente a qué persona se lo vas a hacer. Solamente tienes que hacerlo cuando realmente se necesite hacer este ritual. No lo puedes hacer nada más porque te dio la gana, así de simple, o porque esta persona te cae mal y quieres que haga lo que tú dices. No es así. Es porque realmente necesitas hacerlo para que esta persona haga caso, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar un frasco, un frasco de cristal con tapa, ¿ok? Con tapa. No puede ser de plástico, tiene que ser de cristal. Y aparte, vamos a ocupar un bálsamo que se llama tranquilo, ¿ok? Que viene siendo este. Aquí dice, no sé si lo alcanzan a ver. Este bálsamo lo pueden conseguir en cualquier botánica o en cualquier lugar de internet. Ya hay muchísimos lugares donde ustedes pueden conseguir las cosas, ¿ok? Pero tienen que conseguirlo. Así se llama, bálsamo tranquilo, ¿ok? Y vamos a ocupar una vela negra. No puede ser de otro color, tiene que ser negra, ¿ok? Y vamos a ocupar un marcador negro. No puede ser de otro color, tiene que ser negro. Y vamos a ocupar un papelito en blanco. Si no tienes un papelito así como este, puedes usar un papel de servilleta, ¿ok? Una servilleta, tú la cortas y haces un pedacito así como este, para que sea, que sea blanco totalmente, ¿ok? No tenga líneas, que no tenga absolutamente nada de eso, y que tú mismo lo cortes con tus manos para quitar las energías de terceras personas y que le vayas poniendo tus energías, ¿ok? Al papel. Ya que tengas todo lo que vamos a necesitar para este ritual, lo primero que vas a hacer es que vas a, con la vela y en lapiceros, vas a poner el nombre de esta persona de la mecha hacia abajo. Lo vas a poner tres veces, ¿ok? Su nombre completo y su fecha de nacimiento, su nombre completo y su fecha de nacimiento, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ojo, algo, no pueden poner a dos o tres personas en este ritual. En varios rituales no se puede, ¿ok? Este ritual es para que se hagas directamente a una persona, ¿ok? No es para poner a José y a Pedro y a María, no. Es solamente para una persona en específico, ¿ok? Ya que pusiste el nombre de esta persona tres veces y su fecha de nacimiento, ¿qué vas a hacer con esto? Vamos a poner la vela adentro del frasco, ¿ok? Ahorita la vamos a pegar, pero la vamos a dejar aquí. Ya está lista aquí, con el nombre de esta persona. Y como ya la estuvimos tocando nosotros, ya le pasamos la energía, ya la activamos esta veladora, ¿ok? Lo que vamos a hacer con el papel, vamos a poner el nombre de esta persona completo y su fecha de nacimiento. Después de que pusiste el nombre completo y su fecha de nacimiento, en esta parte de abajo vas a poner lo que esta persona que quieres que haga, ¿ok? Ya que pusiste su nombre, su fecha de nacimiento, pues en toda esta parte que está aquí vas a poner lo que tú quieres que esta persona haga, ¿ok? Un ejemplo, ya pusiste su nombre, su fecha de nacimiento, desde hoy tú harás esto, desde hoy cambiarás esto, desde hoy quiero que hagas esto. Son ejemplos que yo les estoy dando, ustedes van a poner lo que ustedes quieren que esta persona haga. Tienen que tener mucho cuidado en lo que ustedes ponen, ¿ok? Porque esta persona va a empezar a hacerlo. Este trabajo es muy fuerte de dominación para esta persona, ¿ok? Ya que escribiste todo lo que quieres que esta persona haga, todo lo que escribiste, ¿ok? Todo lo que escribiste, todo lo que escribiste. Ya escribiste todo. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a agarrar el bálsamo. Con mucho cuidado, ¿ok? Es como un aceitito. Tú lo vas a llenar el papel. O sea, como yo lo estoy haciendo, o sea que tú lo agarras con tus manos, si ves, es como un aceite. Y se lo vas a poner a todo el papel. Tú se lo pones a todo el papel. Que se impreine todo el papel. Mira, ¿qué color es? Es como un verde. Mira, ¿sí ves? Tú vas a llenar todo, todo, todo. Ya que está tu papel bien lleno del aceite. De, que ya está todo bien mojado, bien mojado, bien mojado. Cada vez que tú lo estás poniendo, pues tú vas a repetir el nombre de esta persona. Y su fecha de nacimiento. Y vas a ir leyendo lo que tú pusiste que esta persona quisiera que hagas. ¿Ok? Que te pones todo el aceite en su nombre, en su apellido. Y después le vas a seguir poniendo a que quede todo bien mojado como está aquí. Vas a ir repitiendo todo lo que tú escribiste para que esta persona haga. Que esta persona cambie. Vas a leer todo. Cada vez que vayas haciéndolo en una línea, en la primera, dices, vas a leer todo lo que escribiste. Le pones aceite a la segunda y vas a leer todo lo que hiciste. Vas a leer todo. Ya que está bien mojado, que terminaste. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a doblar así. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Así. Fuerte. Y lo vas a tener aquí con tus manos apretado. Y vas a volver a decir el nombre de esta persona. ¿Ok? Vas a decir el nombre de esta persona. Y le vas a ordenar. Un ejemplo. Fulano de tal. Yo te ordeno que desde hoy hagas todo lo que te dije. Pero no vas a soltar tus manos aquí. ¿Ok? Tú vas a estar así. Apretándolo fuerte. Y le vas a dar esa orden. Fulano de tal. Desde hoy yo te ordeno que hagas lo que ustedes pudieran. En el papel. Ya que lo repitieron. Lo van a repetir tres veces. Todo. Así. Apretándolo fuerte. Ya que lo hicieron. Lo van a poner adentro. Que caiga adentro. Vamos a cerrar. Este. Y después de eso. Vamos a prender nuestra veladora. Con cerillos de madera. ¿Ok? No con encendedor. Ustedes tienen que usar cerillos de madera. ¿Ok? Así como estos. Yo uso encendedor. Como yo les dije. Porque saben que todos los videos que yo les hago. Son. Son informativos. Ustedes si tienen que usar directamente. Los cerillos de madera. ¿Por qué? Yo uso encendedor. Porque yo no estoy haciendo el ritual directamente para nadie. Yo les estoy enseñando a ustedes. Cómo lo hagan directamente. Para a quien ustedes se lo van a hacer. ¿Ok? Ya que pusieron el papel adentro. Van a prender su vela. Con cerillos. Ya que está prendida. Vamos a poner. Que caiga unas gotas exactamente. En medio del frasco. Así. Y ahí la vamos a pegar. Que se quede a la mitad. Ya viste que aquí está. El papel con el nombre. Y lo que escribiste. ¿Qué vas a hacer con esto? Ya que está de esta manera. Vas a dejar que la vela. Se empiece a terminar. Si la vela. Se apaga. Antes. ¿Ok? Tienes que volverla a prender. ¿Ok? Y si se te vuelve a apagar. No te va a funcionar el ritual. Lo tienes que volver a hacer desde el principio. Pero si tú la prendes como ahorita. Que está prendida. Así. De esta manera. Y no se apaga. Y va bajando. Se va terminando. Se va terminando. Y si se apaga. Ya que está aquí. Si se apaga. Ya que llegue aquí. Que se pueda poner la tapa. Si se apaga la vela. No pasa nada. Allí es que. Llega hasta aquí. Se apaga. Vamos a ponerle nuestra tapa. Si llega la vela. Voy a moverla para que ustedes vean. Ya que esté adentro. Para explicarles un poquito mejor. La vela se va quemando. Se va quemando. Se va quemando. Si la vela se apaga. Cuando llega hasta aquí. Y queda este pedazo. No pasa nada. Eso es lo que tiene que hacer. Muchas veces. La vela se sigue quemando. Hasta su totalidad. No pasa nada. Pero si llega hasta aquí. Y queda este pedazo de vela todavía. Y ya ustedes pueden poner la tapa. Y se apagó aquí en este momento. Ya no la prendan. Ya lo que van a hacer. Es que le van a poner la tapa bien fuerte. Ok. Le van a poner la tapa bien fuerte. Y. ¿Qué van a hacer con esto? Esto lo van a guardar. 21 días. En su casa de ustedes. En un lugar donde solamente. Ustedes sepan. Solamente. Que nadie lo vea. Que nadie lo toque. Absolutamente nadie. Ustedes lo van a dejar allí. Escondido. 21 días. Después de los 21 días. Van a sacar este frasco. Así con todo y todo. Con la vela y el nombre. Todo lo que escribieron aquí adentro. Y lo van a enterrar. En su casa. En una maceta. En el jardín. En el árbol. Pero tiene que enterrarlo. Donde ustedes están viviendo. Lo van a enterrar ahí. Y se olvidan de que hicieron esto. Para que ustedes vean. Que esta persona. Va a ser lo que ustedes escribieron. Aquí en el papel. Por eso tienen que estar bien seguros. Y saber exactamente. Qué pusieron aquí en el papel. Que lo que ustedes quieren. Que esta persona haga. Porque esta persona lo va a hacer. Tienes que tener mucho cuidado. Lo que escribes y lo que pides. Así de sencillo es este ritual. Pero es muy, muy, muy poderoso. Tienes que estar 100% seguro. O segura de que quieres hacerlo. O de que se lo quieres hacer a esta persona. Ok. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Y no dejes de suscribirte a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartir. Dele like. Prender la campanita. Recuerda que este número. Solamente es para consultas. Mi gente. Consultas. ¿A qué me refiero con consultas? Consultas es para ver tu problema. Para ver qué trabajos se necesitan. Cuáles son los costos. Cuál es la forma de trabajar. Ok. No es para consultas. De si tienes dudas de videos. Si tienes alguna duda de algún video. Tienes que dejarlo en la cajita de abajo. De comentarios del video. No mandármelo a este número. Preguntándome. Este. ¿Cómo va el ritual? ¿Qué sigue? Tienes que ver todo el video completo. Mi gente. Para que lo entiendas. Si no estás claro. En la primera vez que ves el video. Vuelvelo a ver otra vez. Mi gente. Hasta que estés bien seguro. Bien segura. Cuando yo digo oraciones. O frases. En cada video. Páusalo. Y escríbelas. Páusalo. Y escríbelas. Porque me mandas mensajitos. ¿Y qué dijo aquí en esta oración? ¿Y cuál es la parte que dijo aquí? ¿Y cuál es? No sé ni de cuál es. Vídeos me están hablando. ¿Ok? Entonces. Este número solamente es para consultas. Y trabajos personalizados. Mi gente. Se los voy a agradecer de todo corazón. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo. En otro video. Adiós.